Estamos justo en la Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú y vamos a leer algo de ella. Al fundarse la Escuela Nacional de Bellas Artes en 1918, el gobierno de José Pardo y Barreda le asignó como sede antiguo Beaterio de Amparadas, una institución que en época colonial había servido como refugio para doncellas, mujeres desprotegidas. Anteriormente, en este mismo local debe ser, funcionaba el Hospital de Clérigos de San Pedro, administrado por la Congregación de Oratorio de San Felipe Neri. Su conversión como centro de estudio aristocríticos obligó a reformar parcialmente su interior, pero mantuvieron sus claustros virreinales. La nueva portada debe ser principal, fue diseñada por el escultor español Manuel Iqueras Cotolí en 1924 y marcó el inicio de estilo neo-peruano. Parece que es neo-peruano, no se ve por qué. Acá está, como otras cosas que le piden. Estilo neo-peruano, una mezcla de elementos indígenas y españoles. Y usted está aquí. Vamos a elegir un ancash. Acá sí, dos cuadras de la avenida Ancay. Aquí tenemos varios museos y iglesias, plazuelas cerca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!